Pues vamos con Fernanda, que se asoció con una persona para hacer realidad el sueño de tener un restaurante. ¡Bien! Pero dice que en cuanto firmaron el contrato e hicieron el pago inicial, ya no hubo noticias. El postre fue que se fue. Desapareció. Esta familia se asoció con alguien que, al parecer, ofrecía todas las garantías para un gran proyecto. Nosotros hicimos una asociación con una persona que conocimos. Fuimos a visitar el lugar para convencernos y platicar con esta persona de cómo iba a ser la asociación. Todo pintaba bien. El negocio, un restaurante de pescados y mariscos en Puebla. Nosotros nos íbamos a asociar con el señor Máximo. Bueno, en realidad es con su esposa, porque ella fue quien firmó. Ella es quien es prácticamente dueña del lugar, pero el trato nosotros lo hicimos con su esposo. Entonces, nosotros hablábamos de que podría ser el 50% si nosotros llegábamos a cubrir el monto de un millón. Nosotros nada más entregamos 600 mil pesos. Y una vez que llegáramos a ese millón, ya íbamos a tener el 50%, mientras nada más éramos 40% de la asociación. A decir de los afectados, los supuestos socios acudieron por el dinero en efectivo previo a la firma de un contrato. Todo bien, ¿no? Seguíamos teniendo la comunicación. Señor Luis le mandó el informe de las entradas y salidas del restaurante, dándonos a nosotros y también aportando a la asociación, que se nos desglosaba de ahí. De pronto todo cambió. Ya no responden, ya no les deposita nada, ni dinero, ni negocio. Actualmente ya no tenemos comunicación con él, porque en su momento llegó a pasarnos el contacto de su contador. Tampoco ya no hay comunicación con él. ¿Han ido ustedes al restaurante? Actualmente no, no podemos ir, ¿por qué? Porque nunca él quiso presentarnos como socios. Preocupados por perder la inversión de toda su vida y sin saber qué hacer para recuperar, lanzan un llamado desesperado. Nosotros queremos que nos asesoren para saber qué tenemos que hacer legalmente para disolver esta asociación y poder recuperar nuestro capital. Bueno, de entrada sí te aviso que vas a tener que meter una buena cantidad de abogados, que vas a tener que buscar abogados para buscar, tú buscas al abogado y ellos buscarán dónde están los huequecitos esos donde los atoraron. Y también hay otra, yo creo que si esto no se puede romper, pues anularla, hacer que se duerma, contablemente hablando, y abrir una nueva, si quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque de acá que te regresen la lana, lo estoy viendo como medio, medio difícil. Bueno, víctima de fraude, como muchos mexicanos soñando, y de repente viene la maldición de México. Ya una vez que te ven la calle Tarugo, investigamos con los cuates, con internet y demás, y descubrimos que ya otros les habían visto la cara a esas mismas personas. Eso sucede muy a menudo. Ojalá que no sea un caso como este, que aparezca, que andaba agripado. Bueno, yo me gusta pensar positivo.